Siempre He creído lo que me han vendido en la tele y el cine Qué triste Quieren Que crea en él para siempre y finales felices Qué triste Siempre acabo mal y me quiero matar ¿Por qué? Duele, 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 más de lo que te ves Duele, duele, y duele también Que no sé qué hacer Duele, 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 más de lo que te ves Duele, duele, y duele también Que me intoxiqué contigo Sabes, me sabes mejor que el alcohol Lo sabes y tienes control De toda mi estabilidad Mi estado de salud mental Cuidado 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 Me puedo quebrar ¿Por qué? Duele, 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 más de lo que te ves Duele, duele, y duele también Que no sé qué hacer Duele, 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 más de lo que te ves Duele, duele, y duele también Que me intoxiqué contigo Siempre acabo mal Siempre acabo mal Y me quiero matar ¿Por qué? Duele, 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 más de lo que te ves Duele, duele, y duele también Que no sé qué hacer Duele, 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 más de lo que te ves Duele, duele, y duele también Que me intoxiqué contigo 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 Duele, 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 duele también